Para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo, levántate y anda. Querido venirme hoy a mi confesionario, aquí en la parroquia del Sagrado Corazón, donde tengo allá el Padre Pío, que me acompaña siempre y me ayuda, y le pido ser un buen confesor, como él es, reflejo del corazón de Cristo. Jesucristo se jugó la vida y murió en la cruz para venir a salvarnos a los pecadores, para perdonarnos. Es lo que no soportaron de él, que dijera que es Dios, y lo dijera también al decir que puede perdonar los pecados. Y para que veas que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, le dice a ese paralítico, levántate y anda. Es mayor parálisis y es mayor milagro que se perdonen los pecados, eso solo lo puede hacer Dios. Para mostrarlo, quiso levantar a aquel paralítico. No seamos paralíticos del alma, pidámosle al Señor la curación del cuerpo, sí, pero sobre todo vayamos a la confesión, a pedir la curación del alma. Que Dios os bendiga a todos.